Tienen mascarillas para evitar que la población que hay en el lugar se vea afectada. Se requiere aproximadamente 20.000 mascarillas. Que esperemos, por supuesto, lleguen de inmediato a la zona. Veamos. Las últimas emisiones superaron los 2.000 metros de altura y las poblaciones de influencia directa al volcán Sabancaya nuevamente corren el riesgo de ser contaminados con los tóxicos que emite el macizo. Un pedido de dotación de mascarillas y de lentes para los escolares. Tenemos más o menos cubierta una población de 20.000 habitantes, entre niños y adultos. Entonces, sí estamos trabajando. Un total de 20.000 mascarillas requieren las zonas más próximas al volcán. Distritos como Chivay, Yanque e Ichupampa y otras localidades que hacen un total de 15.000 habitantes, entre niños y adultos mayores. 20.000, para, claro, para, es que eso es renovable, ¿no? Es renovable. O sea, las mascarillas ya se dieron, ¿no es cierto? Como 20.000. Y, claro, ¿por qué? Porque una mascarilla no te dura todo el tiempo permanente, ¿no? Entonces, esas mascarillas hay que cambiarlas. Con la expansión de cenizas de un radio de hasta 40 kilómetros, no solo pone el riesgo de decenas de camelidos que habitan en el lugar, sino compromete seriamente la salud de los pobladores. Nosotros todavía manejamos zonas de seguridad. ¿Qué significa eso? Cuidarlo de los medicamentos y cuidar la atención y los protectores, los preventores. Cuando pasamos a una zona de alarma, por ejemplo, la tuvimos algunas semanas atrás, por ejemplo, dijimos que no haya labores escolares, ¿no es cierto? Porque pone en riesgo la vida, la salud de las personas. Muy bien, les contamos que el 40% de las pistas en Pocoarpata han sido afectadas por...